En el portal se ha posicionado como un referente para la consulta de información útil y relevante sobre la actual crisis sanitaria y, por ejemplo, nos informan que el micrositio acumula más de 68 mil visitas, lo que además de confirmar el valor y la importancia de avanzar en esta agencia de transparencia proactiva, también maximiza en tiempos como los que estamos viviendo actualmente, este esfuerzo de mantener informada, de orientar a la población sobre un tema importante y que la información está en posesión de los jueces obligados esenciales. Estos tiempos del COVID y de la pandemia, de la situación inédita en términos de funcionamiento de todas las instituciones, incluidas instituciones gubernamentales, el acceso a la información nos queda claro, es una prioridad, es un derecho que puede, un derecho llave y en este caso un derecho fundamental para el derecho a la salud y el derecho a la vida. Digamos, es un abono más a este micrositio que ya teníamos del COVID del INAI, el micrositio con solicitudes y respuestas, ahora con esta información, pues que es información pública, donde le hemos dado un valor agregado para que la ciudadanía nos pueda disponer de esto que es tan importante. ¡Gracias! ¡Gracias!